La regidora Gabriela Vázquez Chacón aseguró que hay mejoras evidentes en el zoológico Zaguatova y aunque hay confianza en que el parque está siendo bien administrado, hay que esperar los resultados de la auditoría interna a la que está sometido. Bueno, mira, el día de ayer con lo que nosotros nos pudimos dar cuenta, pues hay cosas que hay que felicitar, en qué aspecto, incluso los demás compañeros regidores lo comentaron, el trato a los animales, ellos comentan, mis compañeros también, pues que existe un buen trato, que se les está dando la alimentación adecuada, sin embargo también hay que destacarlo, hay observaciones por parte de algunos de mis compañeros regidores en donde meramente se refieren al tema administrativo y por lo tanto, pues si bien sabemos que es un tema como tú lo acabas de comentar, que ya se ha trabajado durante mucho tiempo y que existen algunas demandas, algunas denuncias por parte de la sociedad, por parte de los ambientalistas, por parte de los animalistas, en este sentido nosotros habremos de esperar cuál es el resultado que arroja precisamente la autoridad competente. Explicó que la auditoría que se está llevando a cabo es desde el propio municipio, en específico a través de la Contraloría Municipal, donde todos los regidores respaldan la transparencia, por lo que esperan los resultados y actuar en consecuencia, al igual que esperan el resolutivo de las denuncias presentadas por actores políticos y animalistas. Con imágenes de José Quiroga, para Notigram TV, Arim García.